Shalom Obraham, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy Erev Shabbat Kodesh en 5 minutos de Torah. Leemos en Perashat Pidehaz de una petición muy peculiar. Esta petición es presentada por cinco mujeres, las cinco hijas de Tzelohad, para recibir una porción en el nombre de su padre que había muerto en Eretz Israel. La Sagrada Torá cuenta que al presentar su reclamo ante Moshe, las cinco mujeres enfatizaron que su padre no había estado entre el grupo que se reunió contra Hashem, se refiere al grupo de Korach, porque él murió a causa de su propio pecado. ¿Por qué es pertinente este hecho que Tzelohad no había participado de la revuelta de Korach contra Moshe para su petición de recibir una parte de la tierra de Israel en su nombre? La explicación más obvia, como la mencionan el Rambán, Rabí Moshe Ben-Nachmán y otros, surge del comentario de la Gemara, precisamente en el tratado de Babá Batrá, de que a los seguidores de Korach se les negó una participación en Eretz Israel, incluso como propiedad póstuma. Las hijas de Tzelohad tuvieron entonces que aclarar que su padre no estaba entre los que se les negó una participación en la tierra de Israel y, en cambio, murió como castigo por una transgresión diferente. Por lo tanto, debe ganar una parte póstuma de Eretz Israel a través de sus hijas. Rashid, sin embargo, parece explicar de manera diferente, enfatizando el punto de que Tzelohad fue castigado por cometer una transgresión personal, sin causar que otros pecaran. Los seguidores de Korach no solo protestaron por la autoridad de Moshe, sino que también hicieron campaña entre la gente para que apoyara su causa, lo que llevó a muchos otros a pecar también. Rashid parece asumir que aquellos que pecaron e hicieron que otros pecaran perdieron su parte en la tierra de Israel. Parece probable que Rashid, en realidad, se refiera al enfoque de la Gemara que los seguidores de Korach perdieron su parte en la tierra de Israel y aquí proporciona una explicación de por qué es así. Porque no solo pecaron, sino también que llevaron a otros a pecar. El Rambán sugiere una explicación diferente, alegando que las hijas de Tzelohad sospechaban que Moshe Rabbenu estaría menos inclinado a conceder su pedido si su padre hubiera sido seguidor de Korach, debido a un insulto a nivel personal y la irritación que sufrió durante el incidente. El Rambán escribe, pensaron que Moshe Rabbenu despreciaba a los seguidores de Korach más que a todos los pecadores que perecieron en el desierto, porque se levantaron contra él y negaron todas sus acciones. Por lo tanto, pensaron que Moshe no les mostraría sensibilidad si sospechaba que Tzelohad había sido de los seguidores de Korach. El Meshech Jochma, que supimos estudiar en Pirashat Hashavua, sugiere una explicación alágica para el énfasis de las hijas de Tzelohad en el hecho de que su padre no se había unido a Korach. Según la Lajah, cuando una persona es ejecutada por traicionar al rey judío, todos sus bienes son incautados y van al tesoro real y no pasan a sus herederos. Presuntamente las conjeturas del Meshech Jochma, Korach y sus seguidores, que desafiaron la autoridad de Moshe, entraron precisamente en esa categoría y todas sus posesiones fueron al tesoro de la nación. Las hijas de Tzelohad le informan a Moshe Rabbeinu que su papá no había participado en la revuelta de Korach y por lo tanto se les debería otorgar el derecho a heredar su propiedad, incluida su participación en Eretz Israel. Y así le dijo a Kadosh Baruch Hu que las hijas de Tzelohad tenían razón, la justicia estaba con ellas y les pertenecía recibir una parte de la tierra en la tribu de Menashe. Cinco mujeres de excepción que nos muestran una vez más cuánto era el amor de las mujeres por la tierra de Israel. Shabbat shalom u me voraj. Gracias, siempre gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.